Formulan pliego de cargos contra ex secretaria de inclusión de Daniel Quintero por enredos con recursos destinados a adultos mayores. La personería dice que no hay soportes de la plata que supuestamente entregaron a los adultos mayores. La personería distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra Mónica Alejandra Gómez La Verde, ex secretaria de inclusión social, familia y derechos humanos. Y Juan Daniel Pulgarín Correa, ex director técnico de grupos poblacionales y quien hoy está en campaña a la Asamblea de Antioquia por el Partido Independientes por entregar apoyos económicos pero no tener ningún soporte de la entrega de esta plata. Según la investigación adelantada por la personería, hay suficiente material provasorio para sustentar el pliego de cargos por la presunta irregularidad al no vigilar, salvaguardar y cuidar los recursos destinados a los adultos mayores, beneficiados con el apoyo económico mediante la modificación de los recursos del presupuesto participativo vigencia 2019, los cuales fueron entregados en el año 2020. Resulta que esa plata fue entregada en 2020, un monto determinado según el presupuesto de cada comuna, como reemplazo de las actividades de manualidades y días de sol que se le ofrecían normalmente a los adultos mayores. Cabe recordar que durante la pandemia llegaron varias ayudas económicas, entre ellas estaban los 160 mil pesos que eran entregados al adulto mayor. Pero al querer hacer una revisión de dichos pagos, funcionan aprietos a siete funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín. Hay que remontarse a aquellas filas tremendas de adultos mayores parados en las esquinas de la ciudad, esperando el pago del auxilio, situación que en algunas zonas de la ciudad se convertían en realidad en un problema, pues en plena cuarentena eran precisamente los adultos mayores los principales afectados por el coronavirus, y era cuestionable el hecho de que estuvieran en la calle haciendo fila para recibir el pago. Hace 18 meses comenzó la investigación. Comenzó con sospechas en la Comuna 2 Santa Cruz, donde los ejiles evidenciaron irregularidades que posteriormente llegaron a manos de la Personería de Medellín, que decidió abrir investigación contra siete funcionarios o ex funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín. Según la Personería, se incumplió el mandatario de los funcionarios públicos de vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que se han utilizado debida y racionalmente. A partir de la indagación preliminar se concluyó que hubo una serie de presuntas irregularidades que conllevan a la apertura de una investigación en contra de Mónica Alejandra Gómez La Verde, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para el año 2020, María del Pilar Rodríguez Chona y Lida María Castaño Londoño, Subsecretaria de Despacho, Juan Daniel Pulgarín Correa, Director Técnico del Equipo de Personas Mayores a Mauta, Luz Miriam Alzate Jaramillo y Alba Cruz Caicedo Aguirre, líderes del proyecto y Astrid María Mesa Muñoz, técnica administrativa. Luego de formular el pliego de cargos sigue el proceso disciplinario donde se adelantará el juzgamiento.